¡Sí! ¡Y lo hace genial! ¡Ay! Yo hacerlo bien. Yo seguir en la formación lo haré muy bien. ¡Ay! Ver a mis amigos. ¡Hola! ¡Pie pequeño! ¡Yo tengo! ¡Ay! Fíjate lo que haces, Petri. Sentirlo. Realmente sentirlo. ¡Petri, no! ¿Lo hacen a propósito? ¡Ah! Yo no lo creo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! No comerme. ¡Por favor, señor! ¡No comerme! ¿Qué no puedo comer sin que un montón de cabezas picudas caigan del cielo? ¿Qué hay, chicos? ¡Buen aterrizaje! ¡Ahora sí está en problemas! ¡Oh, Petri! ¡No de nuevo! Mejor nos vamos. ¿Qué le pasa a Petri, mamá? Sí, ¿qué le sucede? Porque es así. ¡Eres hermoso! Bueno, fue una forma divertida de pasar la mañana. Al menos saben una de las sabidurías. Mantenerse en grupo. Tal vez la recuerden. Yo no lo creo. No, no, no. ¡Ah! ¡Lo haremos! Pero solo hasta que encuentren a sus amigos. ¡Oh! El Sayu ha de ver ser realmente sabio. Les apuesto a que podemos llevarlos ahí y regresar a casa antes del anochecer. Prometerlo. ¿Sí? 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 No. ¡Nos he leído! ¡Sí! ¡Nos he leído! ¡No! ¡Ay, mamá! ¿Te refieres a los lo digo yo? ¿Los que qué? Los lo digo yo. Mi mamá dice que haga esas cosas porque ella decirlo. Si quiere ir a jugar, a los charcos brincar. Y mi mamá te dice que no. Yo digo por qué, ella solo dirá. ¿Quién te lo dice? Soy yo. Lo sé obedecer. Si lo dice mamá, tendrá que ser. Tengo que hacer lo que me mando. ¿Por qué? Te dice lo digo yo. ¿Por qué lo digo yo? ¿Cómo les digan que hay que hacerlo? ¿Por qué lo digo yo? Las reglas importan que aburrición. Y voy a aprenderlas. ¿Cada una? Tú tienes que aprenderlas también. ¿Por qué? Y es pequeño. Dijo. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué? Entiende. Lo digo yo. Oye, ¿puedes conseguirnos agua? Tengo sed. Tomaremos agua muy pronto. Qué bueno, porque yo... ¡Lufa! Oigan todos. ¡Lufa encontró... ¡Agua! ¡Lufa! ¡La encontraste! Yo no fui. Fuiste tú. ¿Yo? ¿En serio? Petri, nunca lo haces bien. Sí, no pones atención. Mueves las alas inoportunamente. Vas para arriba cuando vamos para abajo y vas para abajo cuando vamos para arriba. ¡No se espera! ¡Cállense! Es suficiente. Váyanse ya. Quiero hablar con Petri a solas. Petri, ¿cuál es el problema, hijo? Eres un buen volador cuando lo intentas. Yo te he visto. ¿Por qué no puedes volar con tus hermanos? Min, no saberlo. No falta mucho para el Día de los Voladores. Y todos cuentan con que estés listo. ¿Acaso lo estarás? Petri. ¿Sí? ¿Mi intentarlo? ¿Sí? Sé que lo harás. Siempre lo haces. Buenas noches, Petri. Buenas noches. ¿Creen que mi no hacer nada bien? A veces quisiera tener otra familia. Este no puede ser. Es muy pequeño. No, no es el Valle de las Moras. ¿Qué importa? ¡Tenemos hambre! Oye, qué rico. Oye, déjame. Me estás pisando la cola. ¡No! ¡Oye, a un lado! ¡A mí querer comer! Déjamelo a mí. ¡Muévete! ¡Guau! ¡Ufualmente funciona! ¡No, Diosa! ¡Cuidado! ¡Somos muy pequeños! ¡Guau! Mi decirlo una vez y volver a decirlo. A estos chicos gustarles las moras. Bueno, al fin y al cabo mi no tener hambre.